Bienvenidos, jóvenes, a un video más de Patología Médica. Mi nombre es el Dr. Pauneri y el día de hoy, continuando con nuestro módulo de enfermedades infectocontagiosas, vamos a hablar un poco acerca de las infecciones por estafinococo aurus. El estafinococo aurus va a pertenecer a la familia de los estafinococos. Va a ser, por lo tanto, un coco gran positivo, piógeno, catanasa positivo y que acostumbra a agruparse en forma de racimos de uva. Su color amarillo, el color oro, que le dicen estafinococo dorado, proviene de que en la mayor parte de las cepas producen carotenoides, que le otorga ese color. El estafinococo aurus, dada la versatilidad que tiene para adherirse a distintas superficies celulares, puede llegar a colonizar una gran variedad de tejidos y órganos de nuestro cuerpo, como piel y partes brandas, el sistema respiratorio, sistema osteoarticular y causar también otras afecciones mediante la liberación de sus toxinas, como por ejemplo, el síndrome del shock tóxico o también el síndrome de la piel escandada o una tóxico infección alimentaria. Vamos a hablar un poquito acerca de los factores epidemiológicos. Y es que anualmente, aunque aquí en México no se tiene un registro exacto, en Estados Unidos, por cada 100.000 habitantes se registran de 28 a 35 casos. Es considerado en principal microorganismo aislado en infecciones de heridas quirúrgicas, va a ser en segundo lugar en bacteremia asociada a catéter, sobre todo catéter venoso central. Vamos a tener que nuestros pacientes hospitalizados que se infecten por este bicho van a tener en triple de la mortalidad y de la duración media de su ingreso hospitalario. Aquí en México se calcula que las cepas de estafinococo, algo resistente a meticilina, es decir, que son resistentes a los antibióticos más frecuentes, ronda entre los 50 y el 85%. Ahora, ¿cuál es el factor de riesgo más importante para padecer alguna de las formas infecciosas de esta bacteria? En ser un portador. En estafinococo auros, por lo general, es parte de la microbiota normal del ser humano y lo vamos a encontrar principalmente en lo que será la piel y las mucosas. De la piel y las mucosas, su reservorio principal será en la fosa nasal, seguido de la faringe y, por último lugar, la región perianal. En adultos sanos, se tiene una tasa estimada de 20 al 40% de portadores, que aunque no desarrollan infección, pero pues ahí tienen anestafinococo auros. Ahora, estos porcentajes pueden aumentar si mi paciente tiene comorbinidades, como estar en alguna modalidad de diálisis, ya sea peritoneal o hemodiálisis, pacientes que tengan diabetes mellitus, pacientes con artritis reumatoide, pacientes con neoprasias manignas, uso de drogas parenteranes y pacientes ancónicos. ¿Cuál va a ser la patogenia del estafinococo auros? Bueno, va a atacarnos mediante dos cosas. Ya sea la invasión directa de la bacteria, que puede ser de la bacteria de nuestro propio cuerpo y de la propia microbiota que penetró de la piel a otras partes, o bien puede ser exógena, es decir, que fue inoculada por una fuente externa, como por ejemplo en los pacientes que están con catéteres y que no se tienen los suficientes cuidados sanitarios, se pueden llegar a infectar. También el estafinococo auros puede causar manifestaciones clínicas, precisamente por la liberación de una serie de toxinas. Ahora bien, por lo general, la principal vía de entrada del estafinococo auros va a ser una solución de continuidad en la piel. Es decir, parte del estafinococo auros endógeno de nuestra propia microbiota que nosotros teníamos, se introduce ahora a nuestro torrente sanguíneo por una herida. Una vez que ha ingresado al torrente sanguíneo en el estafinococo auros, cuenta con una serie de proteínas adhesivas que le permiten adherirse, valga la redundancia, a distintas moléculas, como por ejemplo la proteína fibrinógeno, que es abundante en la sangre, la fibronectina o enconágeno, estas dos últimas abundantes en la matriz extracenular en el tejido conjuntivo. Una vez que se ha adherido, ahora va a comenzar a producir una serie de enzimas y toxinas que le permitirá establecerse a nivel local e incluso poder diseminarse a otros lugares. Una vez que ya ha superado la barrera inmunológica de la piel, el estafinococo auros va a tener la capacidad de adherirse a las células endotelianes e introducirse en ellas. Una vez que están dentro de las células endotelianes, el estafinococo auros reduce su tasa metabónica y la expresión de sus proteínas de virudencia de tal manera que evaden sistema inmunológico y dado que está resguardado dentro de una célula, es inmune incluso ante antibióticos, lo que explica por qué las infecciones por esta bacteria suelen tener tendencias de residiva. Se quita y regresa, se quita y regresa. Ahora, también va a estar liberando una serie de toxinas. Vamos a tener las toxinas clasificadas en tres grupos. Las que tienen actividad frente a membrana, que principalmente van a afectar a los neococitos, como las hemolicinas. Los superantígenos, que suelen desencadenar respuestas inflamatorias, que muy a menudo van a tener cuadros aparatosos, pero autonimitados, como en el caso de la toxicoinfección alimentaria o la toxina del síndrome de shock tóxico. Y también toxinas exponiativas, que va a causar nisis, anaepidermis, causando el síndrome de napien escandada. Ahora, ¿cuáles van a ser las formas clínicas de la infección estafinocócica? Puede irse principalmente a lo que va a ser napien. De ahí, puede causar infecciones respiratorias, infecciones osteoarticulares, endocarditis, o bien, a través de sus toxinas, causar síndrome de shock tóxico o una intoxicación alimentaria. La principal manifestación del estafinococo será la infección en la piel y en las partes brandas. Este tipo de infección puede ser superficial, si se queda en epidermis o nadermis, o puede ser profunda, si llega a tejidos de un anzocutáneo, e incluso puede llegar a afectar músculos. El estafinococo aurus, junto con su primo, el estreptococo piógenes, van a ser los principales agentes causales de las infecciones bacterianas cutáneas y se van a manifestar principalmente en forma de un absceso subcutáneo. También podemos tener infecciones estafinocócicas con foco pulmonar, que va a representar menos del 10% de las neumonías adquiridas en la comunidad, pero puede llegar a alcanzar hasta el 30% de las neumonías nosocomiales, especialmente en aquellos pacientes que están en ventilación mecánica. Igualmente, los pacientes que son más susceptibles ante esta presentación del estafinococo aurus van a ser extremos de vida, pacientes con diabetes mellitus 2 o pacientes que tengan ancolismo. En cuadro clínico va a ser muy similar a de otras neumonías, fiebre, malestar general, tos productiva, salvo que puede haber con mayor frecuencia aparición de cavitaciones y también empiemas. Ahora, el estafinococo aurus va a ser el principal agente etiológico de la artritis séptica y de la osteomielitis, que es lo que estamos viendo aquí en la imagen, que es las infecciones de lo que serán las articulaciones y el hueso respectivamente. Cuando da artritis séptica, las articulaciones que principalmente afectarán serán las grandes, como la rodilla, la cadera y el hombro. Y va a ser frecuente en pacientes que tengan artritis reumatoide o que estén usando drogas parenterales, o bien que estén tomando, no estén tomando más bien las suficientes medidas sanitarias a la hora de aplicar medicamentos intrantriculares, como por ejemplo esteroides, a lo mejor una aguja no está de todo limpia y pues así se está arrastrando y se está contaminando. Ahora bien, en osteomenitis, que es la infección del hueso, actualmente es muy frecuente en pacientes con diabetes mellitus 2 que han desarrollado úlceras o que han desarrollado pie diabético, dado que estas úlceras pueden llegar a excavar tan profundamente hasta llegar al hueso y de esta medida establecen una comunicación entre la piel y el hueso, lo que permite que el estafinococobus no pueda colonizar y causar la infección de esta estructura. También vamos a tener las formas causadas por lo que van a ser sus toxinas, como el síndrome de shock tóxico. El síndrome de shock tóxico, de manera tradicional, se ha asociado a niños y principalmente en la clásica historia de la mujer que se puso un tampón y que ahí no tuvo durante muchos, muchos, muchas semanas y que ya posteriormente se puso grave y falleció. Esa es una historia muy típica que se cuenta. Actualmente es poco frecuente en desarrollo del síndrome de shock tóxico. Sin embargo, cuando llega a ocurrir, se va a caracterizar por un paciente que va a tener fiebre, va a tener caídas de su presión arterial, va a iniciar con una eritrodermia, en la piel se va a ver roja y posteriormente se empezará a descamar, predominando en la descamación sobre todo en las palmas y en las plantas. A menudo, en síndrome de shock tóxico, se va a acompañar de afección multiorgánica, como por ejemplo, rabdomiónisis, que va a ser la destrucción del tejido muscular acompañado de una insuficiencia renal subyacente, encefanopatía, por lesiones del sistema nervioso, o bien insuficiencia renal por la misma rabdomiónisis, o bien una insuficiencia hepática. Y va a tener una mortalidad de entre 13 al 6%. Vamos a tener otro que se ve más aparatoso, que es el síndrome de napien escandada. El síndrome de napien escandada va a ser una dermatitis exponiativa, es decir, se va a estar cayendo la epidermis, principalmente en niños, y va a iniciar en la región perioran, o bien perioditaria, para posteriormente extenderse a tronco y extremidades en forma de ampollas, las cuales se van a desprender ante la fricción. Eso se conoce como signo de Nikonski positivo. La diferencia que va a haber entre el síndrome de napien escandada y un síndrome de Steven Johnson será que el de napien escandada va a respetar a las mucosas, cosa que no hace en Steven Johnson. Y por último vamos a tener la toxicoinfección alimentaria, donde vamos a tener un alimento bien bonito, cocidito, que tuvo estafinococcus, en Canor mató al estafinococcus, pero su toxina resulta que es termoestable, y aunque no haya escocido, la toxina va a permanecer ahí. Se ingiere y va a tener una incubación muy breve, la toxina comienza a actuar pasados unas 5 horas, y ya se inicia con un cuadro de vómito, dolor abdominal y diarrea, que muy a menudo se autonimita en menos de 48 horas. ¿Cómo vamos a hacer en diagnóstico? Muchas veces las infecciones estafinococicas van a hacer diagnósticos clínicos. Sin embargo, en pacientes que se manifiesta como una complicación nosocomial, sí sería importante que nosotros establezcamos cultivo, sobre todo cuando se sospecha de infección de catéter, o bien una reacción en cadena de naponimerasa, que nos va a permitir, además de confirmar la infección, determinar si tiene o no resistencia a ciertos antibióticos. Ahora, respecto al tratamiento, actualmente prácticamente dos terceras plantas de las cepas de estafinococcus van a ser resistentes a meticinina, lo que va a hacer que antibióticos muy usados como la penicilina, la croxacinina y derivados, la moxi, van a quedar inútiles ante esto. Sin embargo, por lo general en las infecciones que están asociadas a la piel y tejidos brandos, les va bastante bien con este esquema, ya sea penicilina o croxacinina o dicroxacinina, que no aparece aquí en el cuadro, pero también tiene buena cobertura. Ahora, en casos donde hay resistencia, es adecuado vancomicina, intravenoso, obviamente, de uso hospitalario, y ya si hay resistencia también a esto, pues ya se va a tener que personalizar algún esquema con los otros fármacos susceptibles en base al cultivo. Y bueno chicos, de esta manera hemos llegado al final de este repaso de las infecciones estafinococicas. Espero que les haya gustado el video, que no hayan entendido y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.